¿Tachibana-san es solo un ídolo? Es un modelo Yo fui a grabar el video de hoy Con una yume-jin que me gusta este niño En eso tienes toda la razón Pero bueno, la pregunta del millón es ¿Quién ch... Ah, ¿eres tú? ¡Triestas los mismos! ¡Triestas los mismos o la unicero! ¡Mira, triestas los mismos. ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! Dale más ¡Diño que un hijo y el estilo! ¡Miriel no con mi compañero, Miriel! ¡Miriela y es un producto! ¡Miriela y es así! ¡Cuando toda la razón! Y yo... Yo creo que no se va poder Ah, no sé S-sumíません Eh, ¿nánigo? Vátax, vaga mama o quíte moraってるだけ de Senpai wa nani gaしたいですか? Esa es una excelente pregunta Vátax, nánでも付き合いますから Ah Deberíamos aprovechar, Shaghi Chom, chom, chom Ya Cosplay撮影は初めてやってみたが Aleは Tanoしかった To Es que también Con unos ojotes como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde el equilibrio, mano Eh,別に嫌なことなんか ¿Eh? ¿Eh? Sugu着替えますね ¡MATE! Oh Cagala, cabrón Y te mato ¿Sí? No es broma ¿Esa idea es tan vacía y patética? Me encanta ¿Dó deska? Toreaizu Totea Totea Mita Kedo ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? No, 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 no Los chingazos, lo merece Soy todo un galán Ya pari, chisai coro, yoku asonda Ano mikari da Son megoza Que suerte tienes Lo sabias? Suficiente No, no, suficiente 15 minutos mas tarde Ne senpai ¿Ima wa sukinako iru no? Sukinako Senpai? Lo que ahora Dirieron? Mames Fede, ¿y que paso después? Se acabo la pelicula ya ¿Y entonces ya no se supo que paso? No No mames, no sean así No nos dejen así No, no sean